Nuevo docentes y estudiantes enfrentados al ministerio ahora por la reforma del modelo universitario. El llamado 3 más 2, porque no solo su nombre es cuestión de números. Lo único que cambia del anterior, que era 4 más 1, y del anterior, que era 5 más 0, es encarecer y que la gente no pueda estudiar. Porque de media un curso de grado supone un gasto de 1.110 euros. El año de máster dobla el precio, 2.400. Terminar los mismos estudios con las mismas horas de formación supondrá una diferencia frente al modelo anterior de más de 1.200 euros. Cifra que se puede llegar a doblar en una universidad como la Complutense de Madrid, donde el año de máster ronda los 4.000 euros. Se hagan los estudiantes en los que puedan y no puedan pagarse un máster. Se hagan los estudiantes entre facultades, ya que la reforma del 3 más 2 va a hacer que entre comunidades autónomas la misma carrera pueda tener una diferencia entre 4 años al grado o 3 años al grado. Aunque Educación lo ve como una oportunidad de equipararnos a Europa y de ahorrar gastos a las familias. De 150 millones de euros adicionales. Con matices claros solo para los que no sigan formándose tras los 3 años de grado. El 100% de los estudiantes que cursen un grado en aquellos casos donde el grado se vea reducido de 4 a 3 años no van a tener que pagar un año adicional, este cuarto año, que cursan adicionalmente a lo que cursan sus homólogos europeos. Un año menos de matrícula y un año menos de formación. Los estudiantes lo ven como un deterioro de la calidad de los contenidos. Muy generalistas, con pocos contenidos y que lo que realmente te habilite para tener un futuro laboral sea el máster. Y con menos necesidad de personal docente. Los grados a 3, eso puede implicar el despido de profesores. Ni siquiera los rectores creen que sea el momento de una reforma. Por eso, hoy frente al Ministerio, los estudiantes anuncian movilizaciones y se aprueba una reforma que ven como un paso hacia la privatización de las universidades.